...tecnológico ponen a nuestro alcance para superar los grandes problemas comunes a nuestras naciones. Invoco a cada uno de ustedes, señores jefes de Estado y de Gobierno, a no ceder en el esfuerzo para lograr las metas comunes que nos han traído a esta tercera cumbre ASPA de Lima y los invito a continuar juntos por el camino que el futuro abre a nuestras dos regiones para lograr una cultura de paz, inclusión y desarrollo para nuestros pueblos, la cual nos encontrará trabajando con renovado ímpetu en la cuarta cumbre de jefes de Estado y de gobiernos América del Sur, países árabes, en Riyadh, Arabia Saudita. Por lo tanto, someto a consideración del Pleno la aprobación de la agenda de la tercera reunión de jefes de Estado y de Gobierno, ASPA, que comprende los siguientes puntos. Intervenciones de los participantes que quieran señalar algún tema dentro del acta de Lima y posteriormente la adopción de la declaración. Asimismo, la presentación del informe del representante del tercer encuentro empresarial presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, COMEX, señor Carlos Chiapori Zamengo. Así que quisiera saber si es que hay alguna intervención que quisieran hacer sobre la declaración de Lima. Pasaría entonces la palabra al Rey de Jordania. La presentación del Rey de Jordania, uno de los participantes de la tercera cumbre del ASPA. Continúa la primera sesión plenaria que fue inaugurada recientemente con el presidente Ollanta Humala. Nosotros vamos a regresar a lo largo de nuestra programación con más detalles de esta tercera cumbre del ASPA. Permiso.